Ayer la vi por la calle Y ahora es que Dios lo siente Después que fui su marido Y me cambió de peso Dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Todavía cambiara mi suerte Ahora que soy hombre riego Y me visto diferente Y ahora regresaré conmigo De poder que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Caía sus ojos morados Tenía su boca y pencheaba Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho rimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Saludos como loco a la gente del centro Especialmente para la gente que no hay Que aprietan los zapatos La noche vino a mi casa Que le tendría la mano Claro que no voy a ayudarte Porque no soy un hermano Y ahora regresaré conmigo Y ahora regresaré conmigo Y ahora regresaré conmigo Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Y ahora regresaré conmigo Adiós hermanos Que vamos, que vamos Nos salvemos cordiales Para toda la gente Hombre Y por ahí